Bueno, y ahora vamos a reaccionar a los clips de Blushin' Baby Tatuá Se llama igual en los dos países Sólo que en Argentina fue en la primera temporada Y en Brasil colocaron esta música en el segundo CD para la segunda temporada Ah, otro dato de esta canción es que no era de los chicos del elenco Sino que eran de los adultos Que era Piojo, el hermano de Belén Y los amigos de él que eran adultos Que ellos que en la versión de Brasil no chingan a esas personas Sinceramente no me lembro de esta música Pelo título no Colocaron para las crianças esta música Vamos ver ahora tocando En Brasil colocaron esta canción para los chicos, para los varones Pero así, por el título no me recordo Nossa, yo había olvidado completamente Bueno, el clip es completamente otro Es otra cosa Pero porque es de otros personajes No tiene nada que ver ¿Ese es una banda de esta canción? No, no, no Eran los amigos del hermano de la protagonista No quiero ir mal a ti Ah, que... Si Mas el solo de un partido Si, si Estaba en la novela Pero vallo que en la versión de Brasil no colocaron él Si Porque estaban de esta Estaban de un... Sophie Carna Lee también creo que es una canción de chiquititas que no tiene nada que ver con nada y que colocaron era que pusieron esta canción solamente para justificar la participación de estos chicos, que ese es el de la lola ese Cristiano Castro porque venían de jugate y bueno, querían meternos como atraer al público adolescente a las chicas que seguían ellos a chiquititas está Nano de jugate quien más el chino y Luciano y bueno, Guido Casca que era piojo pero nada que ver, nunca hicieron esa canción en vivo, no estaban en el teatro nunca se presentaron nada de chiquititas y nunca más la cantaron en nada y andaban en el auto que era el tiburón y aquí en Brasil colocaron esa música para para los meninos sí pero bueno, el clipe de la verdad gente, yo tenía totalmente esquecido de esa música pero tú te lembró ahora? yo me lembro así, viendo el clipe pero... pero ni de la música yo me lembro mucho y también pero también no no ni de la música ni de la música no 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 en relación a las chiquititas yo estoy con la brasileña que realmente son las criancias ya están es más colorido más estilo novela si ustedes de este clip así en el youtube que no con respecto a la relación la la parada no pero es algo así que no lo tengo que el profesor no novio que es también no no es más que no es más No es mala música, pero... No, no tiene nada a ver el clipe, tipo... Sí. No, yo no guste, porque por Chiquititas no tiene nada a ver con... Con nada. No, porque hay música de los niños, tipo... Que es más bacana, así... Pero esta música, sinceramente, yo creo que... Está sobrando ahí. Así que yo creo que es un empate porque... O sea, son nada las dos. No, pero en relación a la novela, la versión brasileña, no tiene empate. Sí. Pero el clipe de Argentina es mejor... No, es mejor, pero no tiene nada a ver. Así que, Blue Jean Baby, ¿tatuá? Opinan ustedes qué les parece esta canción? Y si recuerdan esta canción de Chiquititas. Sinceramente, yo no... Tengo deletado de mi mente, yo creo. Creo que es bueno. Así que es eso, pessoal. Se inscreve en el canal, deje su comentario, su like. Y hasta el próximo video. Chao, chao.